Tengamos que hacer la tercera temporada y tenemos que agregar a otro novio de Chiquis La verdad que esperemos que no O sacar O sacar o meter Pero yo pienso que en todas las series que vamos a estar haciendo de Chiquis se van a ir agregando personajes No, no, no solamente se puede llamar con personajes Se puede llamar de una forma, un título Un título distinto, así que quiero que disfrutemos esta gráfica de estreno mundial ¡Vamos señorita directora! Ahí está, ahí está querido pueblo, quinto conductor Empezamos nuestra segunda temporada La Chiquis M. Lorenz Disculpenme si es la vida porque no me la sé todavía de memoria Pero señor productor, ¿cómo se llama el capítulo de hoy que viene fuerte y encendido Y viene cortando cabezas? Cortando cabezas ¿Así se llama el capítulo de hoy? No, Johnny López versus Lorenzo Méndez, la verdad Johnny López versus Lorenzo Méndez Y también en este segmento señor productor, quiero que comente el pueblo y que el pueblo participe Porque a mí me están diciendo perro muerto que yo ataco a Johnny y que no sé qué Bueno, vamos a dejar el espacio a ustedes y ustedes opinen de esta controversia Mi querida Citlani, Chiqui Rivera estuvo de cumpleaños este pasado fin de semana Y obviamente se fue, ella quiso como desviar la atención tanto de los paparazzis Como de los medios de comunicación, no sé si me pueden poner por ahí por favor las fotografías Donde ella demostraba todo su amor a todo lo alto, pero no tanto fue ella ¿Sabes quién fue el que estuvo sube y sube y sube fotos todo el fin de semana? Fue Emilio Taquito Sánchez Emilio Taquito Sánchez, tacos de carne asada Subía cada fotografía que se tomaba con Chiquis Ella quiso decir que estaba en los jabón San Lucas Pero una fanática la puso al descubierto que se tomó una fotografía ahí en el restaurante Y resulta que mi querida Chiqui Rivera estaba en Tulum, México No pudo despitar a la prensa y la descubrimos Música de tensión Quiero leer los comentarios ¿Por qué Chiqui Rivera no quería que supiéramos que estaba en Tulum? ¿Porque tenía miedo que otra vez la fotografiaran en Bidini? ¿Tenía miedo que los paparazzis pudieran ir a buscarla y le tomaran fotografías con su amor? Porque ella celebró, Citlali, el cumpleaños en los brazos de Emilio Ellos ya no esconden su amor ¿Qué opinas tú de esta parejita y de esa celebración tan caliente que tuvo Chiqui Rivera? Porque dice que Chiqui Rivera todo el fin de semana estuvo apague y apague la vela Sí, pero la gente te recuerda, Ángel Que Chiquis y Emilio no son novios, son amigos No, ellos son novios Son novios porque, o sea, ella lo llevó a Tulum Mi pregunta es, ¿Quién pagaría el boleto? ¿Será que Emilio le regaló esas vacaciones a Chiquis, mi querida Citlali? Porque vamos a decir algo Emilio sí dice que tiene mucho cash Dicen que hay diamantes Hay mansiones Dicen que ha ganado mucha plata con Bikishi Que ha ganado mucha plata con todos los artistas Que toma fotos ¿Qué opinas tú, mi querida Citlali? Y vaya preparando, por favor, comentarios de nuestro quinto conductor, señor productor Adelante, Citlali Sí, no, yo creo que Emilio le ha ido muy bien El fotógrafo es muy profesional en lo que hace Y yo entré a su magna Sí, ha habido mucho trabajo, talento Y aquí ha adelantado el gasto del viaje 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 La sonrisa que estamos viendo Y el Jefe Sí, sí No sé que todos los artistas são 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 insan Pero yo creo que Tienen que disfrutar De este momento Porque como hemos visto Hoy están Mañana no están Entonces Que disfruten Yo creo que Ella no porque los aparatistas Estaban Saben No por lo mismo Porque no Yo quería Lo quería Que le podieran tomar Esas fotos Que salieron Hace Dice que no la favorecieron mucho y ella está tranquila, quería disfrutar de sus vacaciones sin preocuparse por la parada y más bien el problema es que Chiquis es una figura pública y que en la vida van a quitar un apoco en ella y va a pasar lo que ocurrió con la banda de la banda de la banda entonces yo la veo ahí muy feliz que se disfruta un momento por ahorita que goce, que coaco, que le recomienda el mérito y el día de mañana se disfrutó un poco de años más de amor y de irradiar felicidad y la verdad para todo el pueblo que dicen que Chiqui Rivera pagó una velita, no dicen que Emilio tiene tremendo sirio, háganse cuenta cuando están velando a los muertos dicen esos sirios grandotes que ponen, dicen que Emilio tiene tremendo sirio así que dicen que eso es lo que puede tener loca a Chiqui Rivera, el sirio de Emilio Sánchez pero música de tensión, que retumben los tambores ni Rosy, ni Juan, ni Lupillo, felicitó a Chiqui Rivera por su cumpleaños públicamente la gente, el público es como los gatos de Angora si sabes como son los gatos de Angora, mi querida Zitlali no, no, no usted señor productor sabe como son los gatos de Angora los gatos de Angora, el público es como los gatos de Angora si se la meten gritan y si se la sacan lloran entonces no hay como darle gusto criticaron mucho a Doña Rosa porque supuestamente el mensaje de Doña Rosa fue muy frío muy al grano a diferencia del mensaje de Don Pedro Rivera yo lo sentí normal Doña Rosa siempre ha sido como un poquito más expresiva con Chiquis y que la están criticando que por qué no le dijo mi nieta hermosa, mi niña linda, mi niña preciosa como lo hizo Don Pedro señor productor adelante con los mensajes de felicitación de sus queridos abuelos también criticaron mucho a Doña Rosa que porque escogió la foto más fea de Chiquis yo a Chiquis la veo espectacular ahí en esa fotografía vamos dice, bueno la señora Rosa comentó felicidades en tus cumpleaños porque es mentira lo que estás diciendo yo la veo bien como la ves tú Zitlali como la ves Zitlali tiene muchas mejores fotos viste Zitlali es verdad porque hizo una cara como diciendo qué mentiroso no sé qué pasa Ángel yo la verdad yo a Chiquis donde quiera que la veo yo la veo guapísima yo la veo espectacular es hermosa pero hay mejores fotos no una foto así como pintándose sinceramente es sentido común yo no sé, yo no creo que Doña Rosa una cosa es que no lo quieras ver como decís vos, yo no sé y otra cosa es de sentido común yo no veo a Doña Rosa buscando la mejor foto la peor foto de Chiquis yo no creo la verdad yo creo que fue así como algo natural algo momentáneo algo instantáneo y para mí, para mí Chiquis en esa fotografía se ve espectacular y se ve hermosa pero vamos señor productor con los mensajes de los abuelos bueno, la señora Rosa dice felicidades tu cumpleaños Dios te bendiga y cumpla tus sueños todos los deseos de tu corazón así fue el mensaje de la señora Rosa frío, un poquito frío muy frío la verdad y bueno y Don Pedrito diciendo feliz cumpleaños mi niña Chiquis que Dios te siga bendiciendo y logres en la vida todas las metas que te propongas tu abuelo siempre contigo así es y vámonos a ir con esta fotografía de Emilio y Johnny dicen que esta fotografía desató la furia de Lorenzo Méndez y obviamente hubo mucha polémica porque parece que Johnny a Emilio si lo quiere abrimos debate Johnny nunca supuestamente que hizo a Lorenzo recuerden cuando Lorenzo le propuso matrimonio a Chiquis como lloraba Johnny y todos pensábamos que lloraba de emoción porque le estaban proponiendo matrimonio a su hermana pero dicen que lloraba de coraje que porque él tenía la ilusión de que Chiquis regresara con Ángel del Villar recuerden que Johnny le dice papá a Ángel del Villar ha sido criticado muy fuerte Johnny en las redes sociales porque dicen que Johnny no se acuerda de como Ángel del Villar le dijo marrana a su mamá en el Gibson Amfiteatro Citlaly acuérdate como le faltó el respeto a Jenny Rivera Ángel del Villar y dicen que Ángel del Villar pudiese estar enojado Citlaly porque se anda tomando fotos con Emilio y en un ay a mí me va a dar algo Dios mío en un post en una crítica que se le hizo a Chiquis por la relación que está teniendo con Emilio muy pronta cuando aún escuchen muy bien pueblo quinto conductor aún todavía no está divorciada de Lorenzo porque serán peras o serán manzanas no se han divorciado no se han divorciado todavía y escuchemos y abrimos debate el fuerte y doloroso mensaje que Johnny puso de Lorenzo Méndez y quiero escuchar sus comentarios adelante señor productor bueno el comentario de Johnny diciendo estás defendiendo a alguien cuya primera esposa literalmente lo llevó a los tribunales por violencia doméstica literalmente lo voy a escupir en su cara y golpearla mientras estaba consumiendo coca dice y que te preocupa con quien sea que esté saliendo con mi hermana te afecta le dice todos tenemos problemas somos humanos y las cosas personalmente así que no puedes hablar sobre eso ella merece ser feliz después de todo lo que ha pasado especialmente después de todo lo que Lorenzo la hizo pasar wow es gracioso porque Lorenzo es el que no firma los papeles del divorcio y le está pidiendo dinero ahora Dios mío música de atención escuchen muy bien esas declaraciones Lorenzo Méndez quiere que Chiquis le de cash que fuerte información me he quedado frio sus palabras que más señor bueno y hasta marzo dice que estaba eso me dijo impacta y hasta marzo dice que estaba tratando de volver con ella pero porque todo es lo que parece porque todo o sea dice él diciendo como que todo no es lo que parece en las redes sociales al menos dice le dijo te ves ridículo defendiendo un hombre que es literalmente golpeador wow Dios mío como afecta la carrera de Lorenzo en este momento en este momento nosotros mi querida tuvimos un programa y mañana vamos a seguir debatiendo esto Chiqui Rivera tiene que salir a decir la verdad tiene que decirlo y si Lorenzo la abusó si Lorenzo la golpeó lo tiene que decir porque eso mi querida no es aceptable en ningún momento que se agreda la se agreda físicamente a una mujer pero también si no lo hizo que también lo diga porque estas declaraciones pueden destruir y pueden hundir la carrera de Lorenzo Méndez tiene que explicar Chiquis y tiene que contar la verdad que no espere a sacar su famoso libro que supuestamente ella está sacando donde va a contar toda la verdad sobre lo que vivió con Lorenzo Méndez porque estas declaraciones son demasiado demasiado fuertes y mira lo que contestó Lorenzo Méndez mi querida Citlaly adelante señor productor hay papá el circo se va a derrumbar detector de mentiras hay videos y todo esto Citlaly es un nuevo capítulo estamos empezando la segunda temporada con todo fuerte polémica escandalosa y obviamente también Lorenzo Lorenzo también ha dicho que él tiene mucho cariño por esa familia y que él quiere manejar las cosas en privado Lorenzo tienes que defenderte y tienes que hablar y tienes que decir en realidad qué es lo que está pasando porque no se me hace justo que Lorenzo haya hecho eso y tampoco se me hace justo que Johnny publique eso tan fuerte porque le está diciendo le está diciendo cocaíno adicto le está diciendo muchas cosas muy fuertes mantenido vividor golpeador abusador le está diciendo muchísimas cosas fuertes yo pienso que Lorenzo no quiere firmar el divorcio no quiere firmar el divorcio no quiere firmar el divorcio yo pienso que Lorenzo se tiene que defender y Chiquis tiene que salir a decir la verdad y Chiquis y Chiquis y Chiquis